Y seguimos con este programa especial por la Navidad donde Canal Pro llega hasta sus casas y el comercio de las familias productoras se ve afectado año a año por un flagelo llamado contrabando. Este año además se sumó la pandemia, los campesinos tuvieron que reinventarse, innovar para poder colocar los productos del campo. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que decían algunos de los productores que llegaban a la feria de Navidad. A lo largo de este 2020 desde el canal de la producción estuvimos acompañando a los productores en los distintos puntos de nuestro país. Los acompañamos para poder mostrar justamente cómo están trabajando hoy día y finalmente lograr lo que hoy vamos a mostrarles, llegar hasta el punto de venta. Y es por eso que nosotros también nos trasladamos para hacer el cierre de este 2020 hasta uno de los centros productivos aquí en la ciudad de San Lorenzo. Nos encontramos en la avenida Julia Miranda Cueto y Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, donde se encuentra justamente el centro de comercialización del MAC, en donde los productores agrupados, digo bien, en distintos comités, se acercan para poder comercializar estos productos. Vamos a conversar con ellos y vamos a tener justamente detalles de los productos que están siendo presentados aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Tandelera? ¿Hugo Benítez? ¿Cómo vas a ayudar? Claro, yo general Artigas, zona de Itapúa. ¿Zona de Itapúa? Sí, Itapúa. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha hecho un millón de entrevistas en el año de la entrevista? ¿Es la llarecóa de Jinaabe? Por el productor principalmente de ajo, cebolla, para implementar la miel de abeja, con atún, de todo un poco, para ofrecerle el lindo producto a los San Lorenzano. Ya, oye, imagina como cierre del año. Así mismo, para la Navidad y el Año Nuevo. ¿Cómo se ha hecho un millón de ajo y ida? ¿Cómo se ha hecho un millón de ajo y ida? Lo que se ha hecho un millón, en granos, cebollas, en ristras, por kilo, lo que se ha hecho un millón. Los zapallos. Y eso es lo que tenemos aquí. Una de cuentas que son treated las que han hecho un millón deashape medievales. y ya es fácil este día con años. Sí, pues era legalmente difícil con años porque principalmente la pandemia la hora de jodea. La hora de productora promocional pese a Pueblo Jare, gracias a la hora de productora promocional pese a apoyo a la Feria Jare, pese a la hora de productora y satisfecho para la hora de hacer unos cuantos a poquete años ya lo necesitan la plata de mí. Ahora, estoy muy contento por eso. ¿Como productor, más o menos, ¿la pintera la vez del comité? Se le hace comité, el comité de horticultores general de Artigas, lo inmen, 12 productores. ¿12 productores? Productores, a veces, compañeros de trabajo, fuera otro comité, a la Cuerda y que tú has entendido que se les da. ¿Para mí no hacer la edad, caray? El delberto se reviene, es ese, ¿era? ¿De Artigas, compañero? De Artigas, compañero. Hace como ahí tenéis comités, era comité de producto Santa Librada. Se me da un año a veces, 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 al menos, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. La famosa cebolla roja, pero hay presentación con la guarañeta. ¿Con pimina? Sí. ¿Qué es ahí? La artigaria es bueno. Sí. ¿Cuándo pido la impresión de tejón? Si. ¿Cuándo pido la venta? La venta, pero algo es algo. Sí. ¿Por qué? Yo vine a ese pues este ayer, una landerera. ¿Cuál es la Garcete? Yo soy San José de los Arrachos, el Comité de Santa Isabel. Yo solo soy Hernández, y la gente no pega el producto de Paraguay. Yo me he visto puré, queso, huevo, cernerán, harina de maíz, suero, e ira de tacuanes, jureñando, enrollado. Choclo, joroto, sandía, zapallo, mamones, gallina, locote, tomate. Y... ¿Cómo se hace? Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí. Ahora, yo creo que se hace, pero en la mercadería no... Como se hace, no se hace, pero en la mercadería no... ¿Cuántos horas lo venden? y ya loñemos mi programa ahí, en la isla que hay de ahí, ¿no? ¿Me la pende el comité, no pende la poja, pero ahí pende la pandemia? Sí, a todos los paraguas no hay problema, porque no se hace, ahora San José, entonces ahora el pueblo, lo que quería, por culpa de la pandemia, ahora te voy a su pende, ahora el güí, lo venden así, ahora el producto, pero cuando así, lo sé, cuando yo dejaron, yo lo juro, yo lo juro, lo procuré a los macólogos. Vamos a seguir recorriendo un poco más, para que puedan ver justamente, todos los productos, que se presentan aquí en esta feria, aquí está el comité también de San José, en donde podemos observar también, productos varios que son, digamos el resultado también, del trabajo en el campo, ¿qué tal amigo tu nombre? César Franco. César Franco, ¿qué zona? De San José del Arroyo también. Estamos observando aquí, ya productos más elaborados. Sí, tenemos productos elaborados, tenemos embutidos, echas y nados de, derivados de carne de cerdo, especialmente, y también tenemos productos frescos, fruta, verdura, tenemos de todo. con esto, de cierta manera, a esta altura del año, al cierre ya de este 2020, buscan paliar, lo que hacía falta, en venta, en comercialización, en tantos meses. sí, 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 ayudan mucho, ayudan mucho para el ingreso, y vendemos mejor también, en cuanto a volumen y precios también acá. Anteriormente, ¿cómo se manejaban? Porque hablamos de un año bastante particular, en donde esta situación golpeó a todos los rubros, ¿cómo hicieron para sobrellevar esta situación? La mayoría fue trabajo de delivery, se hacía delivery a domicilio a las personas, no había de otra, era difícil, la persona no salía, pero tenía que consumir, tenía que comer, y entonces se le tenía que llegar, o sea, que tenía que llevarle el producto a su casa, y hacíamos delivery. Ahora, este 2020 golpeó duro a la producción. Sí, en todos los sentidos, todo está complicado, incluso la venta bajó muchísimo ahora, vení para feriar, pero baja la venta. Allá en la zona, en donde están, en San José de los Arroyos, ¿cuál es el panorama que tienen actualmente? Y malo, en todas partes, como vemos luego, en todas partes está malo el panorama, en todos los sentidos, no sale la producción, viene la sequía, vino la tardía, después el bajo precio, suma todo, y resta a la vez, es complicado todo, y ayuda a esta feria, ayuda mucho para los pequeños productores, de la agricultura familiar, ayuda mucho. ¿Qué mensaje le puedes dejar, justamente, a los televidentes, que están observando, esta entrevista, y que, de cierta manera, puedan entender, también la situación, por la que atraviesan los productores? Sí, para que ayuden a esta feria en particular, porque ayuda directamente a la familia, de la agricultura familiar, porque este es el producto que nosotros traemos en nuestra casa, cada uno, cada productor viene representando a diferentes comisiones de familia, y entonces, acá no es que venimos entre seis, sino que representamos a casi 100 personas, en todos los productos que traemos, y ayuda bastante. Y justamente hay que destacar esto, que mencionaban, en lo que hace a la venta directa, estamos hablando de productos, que pasan prácticamente, del campo, hasta la mesa de los consumidores, estamos aquí en la zona de, aquí está, desde Capiatá, también se presentan productos varios, ¿su nombre es? María Concepción Isasi. ¿Esto es el resultado de un trabajo que tienen con la familia, en comité, ¿cómo trabajan hoy? Somos un comité, pero los productos que vos ves acá, son solamente míos. ¿Y estos productos que ya los elaboran, a la espera ya también de la fiesta de fin de año, se llamamos pan dulce, ¿tienen ingredientes también? Sí, tenemos pan dulce, tenemos el especial, los bañados en chocolate, tenemos la tradicional, y tenemos también la parte de carne, que es cerdo, ahora ya no nos queda más, lo que sería la oveja y la cabra. Para que los televidentes puedan conocer más, son recetas propias, estamos hablando de ingredientes también, que son, digamos, resultados de la producción de ustedes. Son todos productos artesanales preparados por nosotros mismos. ¿Y es allí donde marcan la diferencia? Exactamente, porque son, no tienen intermediarios, somos productoras que venimos a exponer nuestros productos, y estamos comercializando acá con la ayuda del Ministerio de la Agricultura. Muchas gracias. Y justamente es lo que se busca desde el Ministerio de Agricultura, brindar estos espacios para que los productores puedan hacer, la venta directa, desde la finca, hasta el cliente final. ¿Qué tal, doña Paesia Palanderera? Wilpida Aquino. Pues, hay nada, está producto de huerto, como, minabre, muy tepe, y no. Ixta, postagagona, Ixta, postagagona. ¿Se dan la producción de huerta familiar? Sí, pealar o ñocte, ahora, completo. ¿Marte, con la mercado, si nada, con la precios, mía, ¿es vendé mi misma? Sí, a vender por nada voy, a vender por nada, sí, accesible por nada la precios, nada después y este voy. ¿Vente, no, pa' ite, ven, va a po' jinapea, ven? Sí, orero, ni usted, es orero, güero, un, va a po' jinapea, oye, llegaba. Igualmente. Bien, seguimos compartiendo con ustedes, justamente, todos los productos que van a encontrar en este tipo de ferias, y reiteramos nuevamente, es fundamental el apoyo de los clientes, los potenciales clientes para con los productores, en atención a que en este tipo de eventos, pueden encontrar una manera también de cómo comercializar sus productos, y de esta manera también poder acompañar todo esto, en lo que hace también a la comercialización directa para con los clientes. ¿Qué tal, señora Landerera? Vení a una salina. ¿Cómo iré, yo iré? Caguazú. Sí. ¿Cuáles son los productos, pero qué? Están los productos, los productos, los vendes, a mí. Los gallinas caseras, lechón, carne de cerdo, enrollado, morcilla, dulce de mamón, maní, queso, choclo, y harina de maíz. ¿Qué es la señora Landerera? Si, haces apresar para vender productos? No, no, se caguaron 3.08, 4.15 de la tarde. Y, el rey, no, a mí lo que hay. Aquí, te ad昨iete años 514, las nueve años 8ueras, las nueve años 25%, donde de la producción contribuMS 되en, y a mí, pues la compra en madrugada, y una época que vee- agradecimiento a los técnicos, a los ingenieros, y con una forma de tener oportunidades que enmienda así, le toma caminar su uniteds, al manipso del producto, Vamos a valorar el producto, la producción, si a ti se borra en acción. Sí, señor. Si, me lo gané en acción. Los ayudantes nos ven, así que nos ven. Y yo, me lo gané. Nos ven, pues me lo gané en acción. ¿En el momento en que yo no me lo gané en acción? En el momento en que yo las co怨ats yo no lo gané, el momento en que yo no 85, en el momento en que yo lo gané en acción. ¿En el momento en que yo no me lo gané en acción? Con el trabajo técnico es la comercialización y entre las 10 ayudas y capacitar las huertas familiares, capacitar la gallinería, la cría de cerdo, el producto está en la Caguazú, es buen producto, gracias a los técnicos que tenemos buena capacitación de ellos. ¿Para qué me gusta? No me gusta más, no me gusta más, porque el precio es buen. El precio es la garantía que a cada uno es el número de cédula. El producto está en la Caguazú y acá tenemos el problema con la Caguazú y acá tenemos el problema, Bueno, yo tengo que hacer mejora, pero yo tengo que hacer etiquetas. ¿Y en 2020 con coronavirus? Sí, pero en 2020 con los feriantes de Caguazú, pero en Caguazú me voy a ir a la misma. Pero yo, gracias a Dios, me voy a ir a la misma. Me hace agradecimiento a todos los clientes también. Porque se está ahí, porque están ahí los productos de los huecos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Como podrán ver también este es el resultado del trabajo, del arduo trabajo que van desarrollando a lo largo de este año, también encontramos el comité de Caguazú donde pueden encontrar productos frescos, así también como ingredientes que es el resultado como bien decía también del trabajo que vienen desarrollando a lo largo del año y desde el Ministerio de Agricultura de esta manera también dan su mano a los productores y es por eso que justamente queremos conversar también con el ingeniero Ernesto Sotelo, jefe del Departamento de Gestión de Mercados de la Dirección de Comercialización del Má. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, buenos días a la audiencia, gracias por la presencia, necesitamos mucho de ustedes, como digo siempre y estamos en la feria, estamos en la feria que organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Comercialización, en este caso frente acá a la oficina de San Lorenzo y estamos en plena actividad, vamos a decir, en cuanto a la venta de los productos y como ven ustedes hay buenísima producción, eso hay que decir, estas gentes son muy trabajadoras, gente de la agricultura familiar que necesita el apoyo de todos y la gente si están viendo que pasen a colaborar, a hacer sus compras, que hay buenísimos productos traídos directamente de la finca, productos frescos y para apoyarle a esta gente, la Dirección de Comercialización, su tarea justamente es la de tratar de conectar a los productos al mercado y dentro de ese ámbito vamos a decir que está la feria agropecuaria y la feria agropecuaria justamente su atractivo es que se tiene productos frescos productos frescos, productos frescos, productos frescos mirados, productos frescos, productos frescos y Tob pequeña y así también a un precio se vende a un precio diferenciado, sabemos que nosotros le apoyamos nosotros le apoyamos con el tema de transporte, le enviamos el camión, ellos vienen directamente acá hasta el local le ofrecemos también un pequeño servicio en cuanto a que ellos puedan despansar un poco y a la mañana temprano empezar con la feria. Ingeniero, ¿cómo podríamos o al menos si tenemos algunos datos de lo que dejó este año pese a la situación complicada en lo que hace a esta modalidad de comercialización y la asistencia que viene realizando desde el MAC para con los productores? Es una situación, por supuesto, diferente. Tuvimos que hacer ferias dentro de la modalidad delivery. Eso también tuvo su éxito, vamos a decir. Los productores traen sus productos y acá se hacen los pedidos con muchos días de anticipación. Entonces, ellos vienen ya preparados con los productos y nosotros les apoyamos en la distribución y en hacer llegar a los diferentes consumidores, vamos a decir, en sus respectivos hogares a través de la modalidad delivery. Sin duda, Ingeniero, de esta manera también se genera una nueva oportunidad para los productores que tanto necesitan y más aún en esta situación. Y así mismo, así mismo. Hay que ver la forma de ayudarle. Y nosotros, con la modalidad delivery, hemos encontrado una solución, no del total, ¿verdad?, pero por lo menos para paliar esta situación, ya que la pandemia nos limita en hacer así ferias abiertas, donde realmente, o sea, generalmente tiene más éxito, porque a través del sistema de la modalidad delivery es, por supuesto, que la venta es un poco menos. Pero se tienen buenos resultados también, que se hizo durante el año y ahora a final, a final de este año, cuidando todo lo que dice el protocolo, estamos haciendo este tipo de ferias. Ingeniero, y gracias al éxito, esto se va a desarrollar también el próximo año, en el 2021. Por supuesto, esta es una actividad que nosotros ya veníamos realizando hace cuestión de cinco años. Es una tarea que realmente favorece al pequeño productor. Es la oportunidad que ellos tienen de vender directamente sus productos al consumidor, que es lo que nosotros buscamos siempre también, la de cortar esa cadena larga entre el productor y el consumidor, y evitando así la intermediación. Y es una forma de comercializar donde el productor tiene la oportunidad de vender directamente al consumidor. Muchísimas gracias, ingeniero. A ustedes. Bien, nosotros del canal de la producción, de esta manera, hacemos el cierre y con esto también cerramos el círculo, luego de acompañar a los productores en distintas zonas productivas de nuestro país, hasta llegar a este punto, el centro de comercialización. En este caso, estamos en uno de los puntos de venta que aglutina a muchos clientes. Estamos hablando del mercado de San Lorenzo, frente mismo a la dirección del Ministerio de Agricultura, donde van a poder encontrar así también estos y otros productos a lo largo del próximo año. Estamos hablando del 2021, en donde también esperamos que se desarrollen este tipo de actividades. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación del canal. Y hoy también queremos brindarles un espacio para que puedan dirigirse a sus pares trabajadores. A continuación, vamos a escuchar parte de lo que decía Joaquín Claver, el expresidente de la Asociación de Criadores de Brangos. Bueno, primeramente felicitar, realmente es para sacarse el sombrero, un trabajo loable el que vienen realizando todos los productores. Felicitar a los productores Brangos por el esfuerzo y la dedicación que le pusieron a lo largo de todo este 2020, que permitieron también que nosotros como asociación hayamos podido sacar estos eventos, como te mencioné. Y bueno, los deseos para esta Navidad, que pasen una linda Navidad en compañía de su familia, de sus seres queridos. Esta pandemia nos hizo recapacitar muchas cosas sobre los valores y muchas cosas que nos hicieron pensar en todo este tiempo que estuvimos entre cuarentena, aislamiento. Yo creo que la gente aprendió una nueva forma de vivir y en la cual yo creo que tienen que valorar mucho sus seres queridos. Bueno, una muy buena, una feliz Navidad para todos y que este 2021 realmente podamos realizarnos y que podamos salir a flote como es la expectativa que estamos buscando, pregonando para este 2021.